Hola a todos, soy de M&M y aquí os traigo As Far As The A que sería traducido como tan lejos como llega el ojo o hasta donde llega el ojo, vamos a decir que hasta donde podamos llegar a ver ¿De qué trata este juego? Probé la demo en su día, jugamos unos 11 minutos, estaba en inglés, no me enteré de nada pero os puedo explicar más o menos un poquito por encima y luego lo veremos y también os tengo una sorpresa, sobre todo lo habréis visto en el título pero ahora después de esto os lo explico como veis, nosotros vamos como en este bicho que sería como un elefante ¿Vale? porque no tiene nada de elefante pero bueno y tenemos nuestra casita aquí, entonces tenemos que llegar a un sitio cogemos recursos y nos tenemos que ir escapando de una gran ola o sea, sería muy parecido a un juego que no sé si lo conocéis que yo lo subí en su día en el canal que se llamaba Egoria ¿Vale? es como que fuéramos nómadas ¿no? entonces tienes que ir como subiendo para que no te pille la ola la sorpresa que tengo, vamos a sortear una clave de este juego para que lo podáis jugar todos está completamente traducido al castellano como veis ¿vale? tenemos una campaña, podemos jugar, una partida personalizada, etc, etc no lo he mirado antes, o sea, lo voy a descubrir con vosotros así que no tengo ni idea de si puedes jugar multijugador, si no, etc, etc entiendo que no pero bueno y nada, pues eso, ¿qué tenéis que hacer para conseguir la clave? dejar un comentario en este vídeo igualmente yo lo voy a poner en Twitter, lo voy a poner en Instagram, no lo sé, pero en Twitter sí entonces agradecería que quien tenga Twitter lo primero, me sigáis si no me estáis siguiendo y le diráis un me gusta, un retweet para que pudiéramos llegar a más gente ¿vale? que a mí me ayudáis bastante y de paso, pues bueno, tenéis la posibilidad de ganar el juego y nada, tan fácil como eso dejarme un comentario diciendo yo quiero el juego, o yo quiero el juego y lo que sea más que nada porque hay veces que me dejáis comentarios y no sé si os interesa el juego o no ¿vale? dicho esto vamos a aportarle a la campaña capítulo 1 Oku, la vigilante dice en este primer capítulo guía a Oku hasta el ojo ayudándola a reparar un puente aprende a desplazar unidades y explorar recorreta recursos, cumple objetivos y prepara la caravana para el viaje Lulu y Oku te esperan para empezar una aventura al alcance de todos entiendo que esto será un poquito como el tutorial ¿vale? vamos a hacerlo dice en el umbral del 456 parpadeo, el viento despierta el murmullo de las olas lo sacan de su letargo es la hora hecha a volar el agua acecha el ciclo se reinicia la ola viene a inundar la tierra y garantizar la prosperidad de futuras generaciones hasta entonces el viento debe guiar al pueblo hasta un lugar seguro las pupilas se embarcan en un lugar en un largo viaje hasta el ojo el perpetuo santuario el lugar de la gran reunión allí convivirán hasta que vuelvan a separarse al final del ciclo compartirán lo que han aprendido durante estos 456 parpadeos con el tiempo el gran llanto se vaciará y habrá que empezar de nuevo vale entiendo que por lo que está poniendo aquí es un ojo con sus pestañas ¿no? está poniendo a ver un segundo ah no las pupilas y el gran llanto se da como que llora no sé bueno vamos a darle dice eres el viento el ronrón del agua te despierta el ciclo comienza de nuevo es hora de cumplir con tu destino vale dice esta es Oku Oku es una pupila las pupilas son seres diminutos y curiosos que viven en armonía con la naturaleza forman tribus y se instalan en aldeas ambulantes vale para hacer girar la cámara en torno a Oku vale vale esta es Oku dice esta barra mide el tiempo que falta para que ocurran cosas y el agua inunde esta parada la ola ya está aquí cada turno estará más cerca de Oku vale la ola está aquí y entiendo que esto es donde estamos nosotros si vale 30 turnos hasta que nos inundemos vale turno 0 dice aquí está Oku dentro de 30 turnos esta región se inundará de ti viento dependerá salvar a Oku dice abre el mapa para ver en que parte del mundo está Oku vale dice hoy Oku está aquí Oku vive muy cerca del ojo y no tiene que recorrer mucho camino vale el ojo entiendo que es esto no si el ojo vale dice hasta el último parpadeo hasta que la ola asome en el horizonte Oku explora la zona que rodea el ojo la misión de Oku consiste en reparar los caminos dañados para ayudar a las demás pupilas en el último tramo del viaje cada ciclo Oku da la bienvenida a las tribus nuevas Oku siempre es la primera en llegar y la última en marcharse y aprovecha la espera para retirar escombros reparar puentes y preparar el terreno dice el ojo está aquí dice es la meta para todas las tribus de pupilas cuando el ciclo llega a su fin para Oku es la siguiente parada dice selecciona el camino o la parada para ver el coste del trayecto vale mira objetivos del ojo son 200 de raciones o sea 200 de comida 40 de mineral y 80 de madera dice entre la parada de Oku y el ojo hay un puente colapsado que obstruye el camino para repararlo necesitamos madera y mineral recolecta estos recursos para ayudar a Oku hasta llegar al ojo cierra el mapa para volver a la parada actual ok dice Oku ha ido a por material para reparar el puente y ya lleva 40 de mineral en los globos de transporte solo falta llevárselo a la tribu selecciona Oku vale ya selecciona Oku para susurrarle que se mueva haz clic derecho en esta casilla y en ir a para que se desplace vale pues venga dice en as far as de las acciones se resuelven al final del turno para que Oku se mueva haz clic en el siguiente turno vale turno 1 la bola se nos acerca dice las pupilas se desplazan con puntos de movimiento PM atravesar esta llanura cuesta un PM Oku tiene 3 PM así que no hay problema dice desplaza Oku a esta llanura con el clic derecho del ratón y pasa al siguiente turno para validar la acción las casillas crisis son el área desconocida las pupilas tienen un campo de visión de 1 y revelarán automáticamente las casillas adyacentes a su posición Ok pues seleccionamos a Oku le decimos aquí que venga hasta aquí y ¿tenemos que pasar el turno? vale sí dice turno 2 si el coste de movimiento es superior a los PM disponibles la pupila tendrá que desplazarse en varios turnos pasa al siguiente turno dice algunos terrenos son más difíciles de atravesar que otros las montañas requieren 4 PM Oku tardará dos turnos en cruzar una montaña desplaza Oku aquí vale o sea que nos acercará un poquito más la ola lo voy a poner un poquito más cerca o sea que paranoia si le doy a la A y como me muevo vale me muevo con el ratón un poco de locura vamos a acercarlo así vale pasamos al siguiente turno uuuh aquí está nuestro ativo dice esta es Lulu la caravana ayuda a Oku a llegar hasta ella y guardar los 40 de mineral vale venga vamos hasta aquí what vale no tenemos PM ok dice Oku ha guardado 40 de mineral en la caravana los 40 de mineral se han añadido a las reservas vale aquí tenemos las reservas esto que es las pimentas se pueden consumir en lugar de raciones además una panadera o una chef puede usarlas en sus recetas para producir aún más raciones a ver esto que es total de pupilas alojamiento en uso vale o sea que podríamos llegar a tener en la caravana 31 pupilas ok dice ya solo falta madera para reparar el puente recolecta madera en los bosques y las selvas dice explora el mapa para encontrarla ok ¿dónde está Oku? la puedo dar aquí a Ira ¿dónde está Oku? vale la puedo seleccionar aquí directamente vale vamos a ir aquí así desbloqueamos todo esto vale no esto ha sido agua vale vente para aquí vale aquí tenemos la madera asigna Oku a un edificio para que deje allí los recursos Oku solo puede guardarlos en Lulu la caravana selecciona Oku haz clic derecho en la caravana y en madera Oku cambiará de aspecto en el edificio seleccionado ¿what? asigna Oku a un edificio vale aquí madera vale o sea que directamente lo hace solo o sea tú le clicas madera y ya lo hace automáticamente solo vale vale ha cambiado globo y se ha cambiado la vestimenta vale dice las pupilas recolectoras tienen aspecto de panda rojo Oku adoptará esta forma para recolectar madera y así evolucionar y mejorar en el oficio correspondiente cuando asignas un oficio a una pupila se pone manos a la obra ella sola Oku recolectará madera en el bosque y la llevará a la caravana sin que tengas que hacer nada pasa al siguiente turno vale dice Oku no tiene mucha experiencia como recolectora y tarda tres turnos en conseguir madera déjala a su ritmo pasa al siguiente turno vale turno 1 turno 2 vale dice Oku ha recolectado 40 de madera como sabe bien lo que hace guardará la madera en la reserva sin ayuda si no asignas otra tarea seguirá recolectando madera automáticamente vale dice que las pupilas tienen un PM menos un punto de movimiento menos al estar cargadas o sea que no llegan a este turno vale dice un rayo ha caído en el bosque y ha provocado un incendio si Oku permanece aquí corre el riesgo de quemarse y recibir daño si una pupila recibe demasiado daño el viento se la llevará y desaparecerá vale entonces que tenemos que hacer dice Oku necesita más madera por suerte el rayo ha dejado la selva intacta envía a Oku a recolectar en la selva selecciona a Oku y haz clic derecho a la selva vale o sea Oku tienes que recolectar aquí porque aquí ha caído un rayo dice relámpagos el cielo se nubla de repente es una tormenta breve pero intensa que siembra el caos a su paso caen tres rayos en la parada en la parada que infligen cien de daño a estructuras y prenden fuego a bosques y selvas vale vale aquí se ha acabado lo que sería la madera pasamos el turno se nos va acercando la ola vale ya se va la madera perfecto c hurra tienes todos los recursos necesarios para construir el puente Oku puede repararlo de inmediato y seguir su camino hasta el ojo abre el mapa vale abre el mapa le damos aquí y tenemos que poner los recursos que esto como va c Oku puede llevarse parte de las reservas al ojo colocándolas al lomo de Lulu la tribu contará con esos recursos en la próxima parada así las pupilas podrán construir su paraíso en el ojo selecciona un recurso y colócalo a lomos de Lulu vale esto cien los noventa los sesenta nos lo llevamos todo vale y eso ya está vale seguro que quieres marcharte ahora si victoria bravo has guiado a Oku hasta el ojo cargadita de recursos aún cuesta algo ahora hay que guiar a otras tribus antes de que las alcance la ola vale menú principal vamos a la siguiente misión capítulo 2 unidas por el destino dice Hanky y Shoot deben elegir uno de los caminos que llevan a la siguiente parada podrá reunir los recursos necesarios para el trayecto aprende a elegir un camino según los recursos disponibles y los biomas de la parada construye edificios consigue rinúfalos e intercambia en el mercado gestiona los ciclos de cosecha y descubre nuevos aspectos de las pupilas Hanky Shoot están listas para ponerse manos a la obra dice al amanecer del 5 del 5 parpadeo la gran reunión concluye con la ceremonia del círculo las pupilas deben acudir a la cima del gran precipicio del oeste es un arduo camino pero casi todas se arriesgan las demás se unirán al viento para guiar a sus compañeras en el futuro en el altiplano que las espera en la cima las pupilas se sientan en círculos concéntricos alrededor de piedras sagradas allí se reorganizan las tribus durante la ceremonia cada pupila se une a otras dos y juntas forman un nuevo círculo se les asignan una caravana y al día siguiente parten hacia el ojo en un nuevo ciclo estoy hasta la polla de leer es la segunda vez que la ceremonia mete a Shoot y a Hanky en el mismo círculo el destino lo ha decidido así joder tío es que se me traba la lengua y todo el ciclo se aproxima a su fin y el bien de sus globos anuncia la llegada del agua es hora de comenzar la marcha hacia el ojo es que necesito agua y no quiero irme ni pegar un corte ni nada pero tengo una Z una Z que lo flipas dice Shoot y Hanky subirán al altiplano sagrado juntas por puro ego nunca lo confesarán pero la preocupación eclipsa su impaciencia por la ceremonia aparte que estoy un poquito sin voz dice aquí está la caravana en esta tribu hay dos pupilas Shoot y Hanky abre el mapa para ver el viaje de la tribu vale tenemos que pasar por aquí y por aquí uuuh o sea si vamos por aquí necesitamos 10 de comida 40 de mineral y 80 de madera joder que me ha entrado y si vamos por aquí son 540 raciones y 100 como de piedra es piedra si vale dice la tribu de Shoot y Hanky está a dos paradas del ojo desde su posición puede tomar dos caminos todos tienen sus dificultades y pueden llevar a distintos tipos de terreno donde sea difícil progresar selecciona el camino de arriba para ver cuánto cuesta vale lo que hemos visto vale este cuesta menos o por lo menos me das esa sensación dice en el primer camino hay que cruzar un puente pero se ha colapsado y tendrás que repararlo con madera y mineral las pupilas tendrán que reubitar esos recursos para elegir este camino ok selecciona el camino de abajo vale dice la tribu no tiene los recursos necesarios para este trayecto tendrán que encontrarlos en la parada actual reconectarlos y guardarlos vale ok dice Shoot y Hanky no reconoce en la región entera explora la parada para ver que hay vale pues vente tú para aquí y tú vente aquí pues venga pasamos el turno vale vale hay al menos una pupila sin nada que hacer como que hay una pupila sin nada que hacer esta vale turno 2 ya vamos a explorar ah vale que me falta explorar esto tío vale pasamos el turno mira que hay piedra c para cruzar el gracia necesitarás comida y piedra si no es tu destino actual selecciona el gracia en el mapa y cierralo vale la pimenza es un recurso básico y se puede recolectar desde la caravana asigna a Shoot y a Hanky a la recolecta de pimenza selecciona una pupila y haz clic derecho en la casilla que contiene pimenza o en la caravana vale me dice que seleccione a las dos ¿no? vale la pimenza es eso de ahí ¿no? y esto de aquí vale Hanky Shoot han adoptado el aspecto de recolectoras irán a trabajar a sus respectivas casillas las pupilas recolectarán pimanza o si pimanza creo que es durante tres turnos las guardarán en las reservas de cada mana y volverán a empezar seguirán recolectando hasta que las órdenes que palen o el recurso se haya agotado vale ¿cuántos turnos tarda en llegar a esto aquí? vale vale este ya lleva 40 de comida vale dice estas pimanzas están mucho más lejos de las reservas que las demás la pupila solo tiene 3 pm por turno y perderá mucho tiempo yendo y viniendo de la casilla del edificio tardará más turnos en recolectar la misma cantidad de recursos que la otra pupila la explotación de esta casilla no es muy eficiente de momento bastará con una pupila hanky se las apañará entre tanto shoot aprovechará para recolectar piedra venga pues tú recolecta ¿eh? no hay ningún edificio dice la piedra no se puede recolectar con la caravana hay que construir un edificio la cantera vale sería aquí construir cantera 100 de madera la vamos a poner aquí dice los edificios solo se pueden construir en llanuras ojo si construyes una casilla con recursos se perderá se sitúa la cantera lo más cerca posible de la piedra vale vale perfecto o sea la construimos aquí con 100 de madera que tenemos y pasamos el turno dice shoot shoot ha adoptado el aspecto del pájaro vale a ver vamos a ver el aspecto del pájaro vale dice la forma de las constructoras y tardará tres turnos en terminar el edificio pasa al siguiente turno ok c bravo shoot ha construido una cantera asigna a reconectar piedra en el edificio o en la casilla explotar ya solo falta conseguir la cantidad de piedra y pimanzas necesarias para cruzar el glacial vale pues cogemos a esta le decimos que reconecte piedra y vamos pasando bueno tendremos que ir pasando hasta que nos den el de esto ¿no? ¿cuánta piedra era? ¿100? si 100 vale la pimanza ya la tenemos vale ya hemos agotado lo que sería la piedra vale perfecto dice ¿tienes todos los recursos necesarios para avanzar? abre el mapa y selecciona la siguiente parada para ponerte en marcha está bastante interesante porque esto es como el tutorial pero luego cuando empecemos a jugar que tengas vale y aquí nos vamos a llevar los 100 de madera los 60 de pimanza y los 20 de roca no tenemos nada más vale dice que todo lo que dejamos atrás se va a perder en este caso no tenemos nada más nos marchamos si os fijáis siempre vamos a tener unos huecos disponibles y eso es lo que hay o sea tenemos que ir jugando bastante oye me llevo esto me llevo lo otro voy a una zona donde hay madera pues quizá no me interese llevarme la madera y tal dice la tribu ha cruzado el glaciar y se encuentra en una parada tropical tiene que parar aquí el tiempo justo para reunir los recursos necesarios para avanzar la parada anterior ya se ha inundado hay que llegar al ojo lo antes posible la próxima parada es el ojo vale que necesitamos necesitamos 10 de mineral y más piedra y madera dice esta parada es un poco distinta a la anterior es un bioma tropical repleto de selvas y pantanos dice nota las partidas normales siempre empiezan en una parada equilibrada grande es el terreno en el que la tribu ha decidido instalarse así que es amplio abundante y tiene de todo dice la caravana acaba de llegar a la parada de momento las pupilas están dentro bajarán cuando la caravana esté instalada la caravana puede moverse pero solo tiene 2 pm desplaza la caravana hasta una casilla adecuada e instalarla vale por ejemplo la podríamos intentar parar aquí dice haz clic en el botón de instalar vale clicamos aquí instalamos la caravana dice ahí están Chut y Hanky han bajado de la caravana explora el mapa reúna los recursos necesarios para reparar el ferrocarril y guía la tribu hasta el ojo vale a ver necesitamos madera mineral y piedra tenemos que construir una cantera de momento por aquí no veo piedra así que una que se líe con la madera y la otra que es esto vale aquí debe haber piedra no entiendo que se venga hasta aquí venga que es esto tío llanura animal de carga podemos hacer algo con ellos vale aquí está la piedra dice has explorado todo el mapa y no hay ni el rastro de minerales es imposible reparar la vida del ferrocarril sin minerales dile a Chut que construya un mercado en el menú de construcción en su ventana de selección vale donde está Chut vale Chut construir un mercado el mercado es un anexo un anexo construido a lomos de un animal de carga para construir un anexo necesitarás tener un rinúfalo domesticado los rinúfalos son un recurso básico que se puede recolectar desde la caravana doma a un rinúfalo para construir el mercado ok hey Lucilú muchísimas gracias si ves el vídeo pues nada bienvenida a la familia y si no pues nada muchas gracias ya sabéis todos hacer como Lucilú y suscribiros vale bueno vamos a mandar a este a que me estique y este que siga con la madera tío vale esta madre ya está haciendo esto vale ya tiene la carga queda suelta vale de momento vamos a seguir igual porque primero lo tenemos que domesticar vale lo tenemos vale que es esto vale perfecto se ha agotado el recurso venga seguimos ya tienes todos los recursos necesarios para construir un mercado selecciona la pupila que lo construirá y haz clic en el mercado en la pestaña de anexos del menú de construcción vale en este caso lo va a construir Hanky nos va a construir el mercado dice los anexos solo se pueden construir en las casillas adyacentes a la caravana y a su vez en llanuras o bosques por eso es tan importante elegir bien donde instalas la caravana tiene que estar cerca de recursos básicos como madera y comida pero también tiene que haber llanuras y bosques adyacentes para construir anexos construye un mercado ok venga le damos a construir que lo vamos a poner aquí se tiene que poner la ropa de pájaro y a construir vale ya tenemos el mercado dice como todos los anexos el mercado no necesita pupilas para funcionar los recursos no valen lo mismo y el tipo de cambio varía según lo que ofrezcas compra mineral mercado intercambiar das vale queremos mineral vale la pimanza nos da más vamos a intercambiar madera vale hemos pillado solo uno de mineral dice bravo una tribu os ha enviado mineral reúna los recursos necesarios para avanzar y dirígete al ojo en el mapa perfecto necesitábamos 40 de mineral ah no 10 de mineral y 120 de piedra ok pues tú maja me dejas construir una cantera vale nos falta madera uuuh que chulo esto también podemos construir edificios ambulantes tío para que ya no tengamos que irlo construyendo cada vez ok te voy a poner a pillar un poquito de madera vale este he agotado lo que sería este recurso c la selva está desforestada la tribu ha recorretado toda la madera que había las pupilas son seres respetuosos que solo se llevan lo que necesitan no tienen noción de la propiedad ni siquiera tienen literas propias siempre procura no dejar mucha huella a su paso y repoblar los bosques que deja atrás vale c a la naturaleza no le hace gracia y castigará a las tribus dañinas si las pupilas se quedan demasiado tiempo la naturaleza se agobiará y las presionará para que se marchen no permanezcas mucho tiempo en las paradas ni acapar los recursos que la tribu no necesita pues se desatarán peligros climáticos y místicos sobre las pupilas o sea que tenemos que pillar lo que necesitamos vale en este caso que lo ha traído tú vas a construir una cantera aquí y necesitamos ¿cuánto de madera? 50 de madera o sea que un poquito más de madera y ya estaría luego sería mineral vale perfecto ya se ha construido la cantera entiendo que sí vale vamos a pillar un poquito de piedra vamos a darle un turno otro turno otro turno vale traer un poquito más de cada cosa abrimos el mercado intercambiamos 80 por 2 de mineral vale 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 se han agotado también lo que sería eso de madera vamos pasando los turnos vale nos falta un poquito menos de mineral seguimos pasando turnos ahora mismo ahora mismo podríamos cambiar uno de madera y mineral o sea piedra perdón son 10 de piedra vale tendríamos los recursos necesarios así que ya tendríamos el objetivo nos venimos al ojo nos llevamos esto esto y esto nos marchamos y ya hemos conseguido esto shoot y hanky han llegado al ojo están deseando compartir todo lo que han aprendido con las demás tribus dentro de unos parpadeos el agua inundará toda la superficie del mundo y las pupilas estarán aquí juntas termina un nuevo ciclo junto a la hoguera ensimismadas las pupilas ya están pensando en el siguiente ciclo la ascensión al precipicio del oeste solo será una formalidad pero queréis deparar la tercera ceremonia de círculo pues bueno como os digo vamos a sortear una clave de este juego posiblemente lo que voy a hacer va a ser varios vídeos diarios hasta el sábado esto va a salir mañana jueves uno el viernes tal igual pasándonos lo que es el tutorial y haremos un directo de este juego probando lo que sería ya el modo jugar y allí sortearemos la key vale vamos a seguir un poquito más capítulo 3 las cambiaformas dice ayuda crack y zion dos pupilas ambiciosas a volverse expertas aprende a obtener experiencia y elegir bonificaciones en la rueda de talentos y alimentar a tus pupilas construye gestiona mejora y repara edificios ambulantes y consigue bonificaciones de proximidad visita ruinas antiguas un segundo que me estaban escribiendo crack y zion te están esperando para cumplir con su destino pues vamos al lío joder estoy hasta las narices de leer vamos a hacer una cosa porque si no creo que no voy a poder organizarlo así vamos a dejar este capítulo por aquí vale y en el próximo capítulo jugaremos creo que dos de la campaña más o menos por tiempos nos faltará una misión más de la campaña que depende de lo que duren nos dará para ese tercer capítulo y luego haremos el directo empezaremos a jugar ya lo iremos viendo así que ya sabéis apuntaros sobre todo en este vídeo quiero que dejéis un comentario si os interesa el juego y queréis una key muchas gracias y hasta luego chao chao ya lo iremos ya lo iremos ya lo iremos ya lo iremos